Hola, muy buenas noches a todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras Punto Media. Continuando nuestros momentos de reflexión y diálogo sobre la plataforma Laudato Si, dentro del tema de la ecología integral, hoy tenemos la dicha de estar con nosotros el padre Salvador Calva de Zamora, que es el representante de Repan Ecuador, y que va a compartir con nosotros un poco lo que estamos así sintiendo en estos días, después de los resultados de las elecciones y también del sí sobre Yasuní. Sí, porque hay así algunas interrogaciones, algunas preocupaciones, de que si se va a respetar el resultado de la consulta popular, o si los pueblos de Orellana que viven por ahí, que han votado no para explotar el Parque Nacional de Yasuní, pero mucha gente necesita un poco, hay que tener un poco de aclaraciones sobre esto, porque creo que todos nosotros estamos involucrados para que de veras podamos garantizar que la situación de la biodiversidad, del clima, no continúe deteriorándose por la explotación del petróleo, de la minería, de la destrucción de la biodiversidad. Entonces creo que en esta tarde tenemos la dicha de continuar nuestro diálogo, nuestra reflexión. Y como les decía, tenemos el gusto de tener con nosotros el Padre Salvador Calva, y que va a compartir un poco con nosotros estas preocupaciones. Bienvenido Padre Salvador, buenas noches, y un gusto tenerlo aquí con nosotros en esta noche. Gracias a ustedes, allí en Sin Fronteras, queridos hermanos, realmente es un privilegio volver a conectarnos, saludar a toda la teleaudiencia que nos permite llegar hasta sus hogares. Lo que acaba de suceder este último domingo a nivel del Ecuador, para nosotros los cristianos que estamos inmersos en el proceso de evangelización, inspirados por laudato si, por las conclusiones del sínodo de la Amazonía, por la carta del Papa Francisco, querida Amazonía, esto es un Kairos, es un paso de Dios en la historia. Creo que es un signo de los tiempos, y no se lo esperaban quienes defienden la extracción del petróleo del Yasuní, el ITT, no tenían, ellos no tenían la idea de que podía triunfar el sí. Estaban seguros que con toda su propaganda, su maquinaria publicitaria, iban a poder decirle al pueblo ciertas falsas verdades, pero la verdad siempre tiene las de ganar, aunque aparentemente pareciera que son las de perder, pero no, dijo Jesús, la verdad los hará libres, y la verdad tarde o temprano va apareciendo por su propia luz, mientras que la mentira tiene que recurrir a argumentos y elementos que son tan fugaces que al final no pueden cubrir la verdad. En ese sentido, este triunfo ciertamente desde la constitución política del Estado y como esta consulta fue aprobada por el Tribunal Constitucional, tiene también ese aval de esta institución que tiene que ser respetada también. De loco no van a poder a convocar a un plebiscito solamente por pasar el tiempo. Entonces, claro que hay personas, hay profesionales en derecho que están diciendo no, que esto no tiene asidero, no tiene aplicación, que aquí hay vacíos legales, en fin, pero lo cierto es que los entendidos dicen que no, porque se ha recurrido a la constitución política del Estado, donde da esta posibilidad de la consulta nacional, consulta local, dado que este es un tema con trascendencia nacional, por eso es que se ha pedido la consulta a nivel nacional, no es solamente una incidencia local. Entonces, desde ahí ya tenemos argumentos para ir profundizando. Y lo otro pues que vamos a ir conversando en esta tarde es ver también pues ahora qué es lo que corresponde, porque sí es importante detenerse a ver que ha sido aquí un trabajo en red, por lo menos a nivel de la Amazonía, hasta donde más se pudo fue un trabajo en red, por eso pues la red eclesial panamazónica, Repan, ha propiciado también conectarse con otras redes a nivel nacional, con otras redes que están también en la misma línea de defender el agua, defender el agua, no estamos haciendo otra cosa más que defender el agua, y al defender el agua eso tiene implicaciones ecológicas, políticas, sociales, económicas, porque dígame usted, querido amigo televidente que me está escuchando, ¿puede usted vivir sin agua un día? Creo que sí, dos días, ya va a tener dificultades porque se acaba el agua aquí en las tiendas, y tres días, si no hay agua pura, si el agua está contaminada, ¿qué tiene que hacer? Tomarse esa agua contaminada, ¿y eso qué va a significar? y todo un pueblo se va a enfermar, por lo tanto el agua es vida, sin agua no podemos existir, yo les decía en la promoción, en la campaña, que podíamos nosotros vivir sin petróleo, sin oro, sin minerales, sin celulares, sin vehículos, más que si andando a caballo nuevamente, podemos vivir, pero sin agua, hermanos queridos, y sin una tierra limpia para poder cultivar, que no salgan, no crezcan allí, no se haga la producción contaminada, eso ya es otra cosa, así que, pues, de este tema, estamos realmente ahora muy contentos, porque nos abre la puerta, no solamente una visión local, sino nacional, internacional, mundial. Sí, dentro de ese contexto, usted que vive un poco por ahí, por la Amazonía, y teniendo en cuenta un poco el resultado del sí, prácticamente la población ahí de Orellana, han votado contra el no, para que continúe la explotación del parque Yasuni, y no lo sé, ¿por qué esta decisión de ellos? No sé, ¿hay alguien que trabajó en contra para que ellos dieran este voto contrario, que quieren la explotación, o hay un poco de negocios por detrás que ayuda a esta gente, a veces no darse cuenta de la necesidad, de la defensa de la vida, de la naturaleza, y no tanto sacar el petróleo, porque también el petróleo nos está dañando la vida, ¿no? Evidentemente que sí, nos ha causado a todos esta sorpresa, ¿no? De que en el lugar donde, que también debía haber un fuerte apoyo, se ha votado en contra. Yo no sé actualmente cuál es la diferencia, en Orellana, de sí y el no, porque como estamos metidos por acá, también en la montaña, en el cantón Yacuambi, provincia de Zamora, Chinchipe, justamente ahora acabo de llegar de la montaña, y por ahí hay unos mosquitos que se han, me han pregado a la tarde, pero la verdad es que, hay una maquinaria ya intencionada y dirigida para crear expectativas falsas, pues se dijeron muchas mentiras, inclusive se dijeron que Perú iba a meter un tubo del otro lado y se iba como a chupar el petróleo del otro lado, absorberlo hacia el otro lado, y parecido como a la novela del ciego de Tormes, me parece que es, ¿no? Hace dos huequitos y al uno se le chupa el agua del coco por el otro orificio, pero no, o sea, los técnicos que lo hacen con responsabilidad técnica, ellos manifestaron que eso no es posible, además es un crudo súper pesado, y que para transportarlo así va a ser un problema serio, o sea, no se le dice la verdad a la gente, lo que pasa es que hay intereses económicos muy fuertes, y como dijo alguien de los entendidos en el petróleo, eso se exportando, está extrayendo el mismo Estado, y entonces dentro del Estado, pues hay gente que gana buenos sueldos, unos sueldos que ya quisiéramos el resto del pueblo ganar por lo menos una partecita de eso, pero eso no va a ser posible, entonces claro, se hizo una gran inversión publicitaria, a nivel local creo que lo dieron muchísimo, y por más que los agentes de pastoral, por más que los grupos sociales que están a favor de que se quedara el petróleo debajo en el subsuelo, trabajaron mucho, pero no fue posible, porque los otros tenían copado los medios de comunicación con publicidad, y luego también territorio, gente que se movía, porque realmente todavía nos falta mayor conciencia en muchos sectores sociales aquí en la Amazonía, y también por qué no decir en las demás regiones del país, hace falta conciencia social, conciencia ecológica, y también ver que no solamente todo es economía, todo es dinero, todo son dólares, o todo es oro, y todo es petróleo, hay mucho más que eso que también precautelar, y en medio de eso está la vida humana, en ciertos espacios no importa la vida humana, lo que importa es extraer el petróleo, y como dicen los técnicos, que esta zona de donde se extrae el petróleo es una zona que la han sometido a un territorio de sacrificio, no es que esto hay que sacrificarlo, pero no podemos sacrificar el desarrollo del país, entonces toda la gente que está ahí en esa zona hay que sacrificar, eso no es lo de menos, lo demás es lo que se pueda sacar en dólares de allí, y ustedes escucharon a uno de los candidatos, que hizo un análisis bien interesante, de los que pasan a la segunda vuelta, de que esa brecha que queda allí de lo que el déficit que genera una vez que se deje de sacar el petróleo de ahí, pues eso se puede sacar fácilmente de otros rubros que son viables, que no son una cuestión idealista, sino que son rubros viables, que se los puede sacar y mucho más que lo que se está sacando de allí, por tal razón creemos que sí hubo ese triunfo, porque se hizo muchísima publicidad de parte de la misma empresa estatal petrolera. Ya, frente a eso, porque por aquí también escuchamos mucho, entonces que el voto sí, pero que, como usted dice, mucha gente por ahí con otras intenciones está diciendo, sí, pero no vale el voto, porque quien tiene el derecho de decir sí o no son las poblaciones locales, y a partir de eso el gobierno tuvo que sacar un comunicado para decir no, se respeta la decisión del voto de la consulta popular del domingo, para garantizar que ahí se va a hacer un trabajo para que se respete y se retire un poco todas las consecuencias hasta ahora de la explotación del petróleo. ¿Cómo se ve un poco que la gente siente un poco a partir de ese comunicado del gobierno? Miremos esto en contexto, ahí se ve la hipocresía, Jesús con razón decía hipócrita, raza de víboras, serpientes venenosas, sepulcros blanqueados, porque se está utilizando aquí un criterio jurídico, evidentemente, nosotros no somos expertos en eso, pero escuchamos a los que asesoran, y hemos visto en territorio, cuando se hace una consulta, como la que se ha hecho en la provincia de la Zoya y en algunos lugares localmente, no se respetó, no se respeta, no se respeta porque dicen que el Estado está, o más que el Estado, el gobierno está por encima de todo eso, porque cuando hablan de Estado, yo creo que aclara también, el Estado tiene tres elementos fundamentales, ¿cuáles son esos? territorio, población, y toda la estructura política, entonces, si hablamos de Estado, estamos hablando de usted, de yo, y usted amigo que me escucha a través de este programa, nosotros somos el Estado, pero yo que soy parte del Estado, no quiero que se haga eso que hace el gobierno de turno, entonces, los gobiernos de turno van haciendo cuestiones desde los intereses que tienen ellos, pero no siempre son los intereses de la mayor parte del pueblo, entonces, cuando les conviene, a los locales o no, eso no se puede hacer, y pero cuando se hace a nivel nacional, no, es que lo a nivel nacional no funciona, porque es lo local lo que tienen que decidir, a ver, a ver, pónganse de acuerdo, señores entendidos, que defienden la extracción del petróleo, es claro, y a mí me causa mejor a ratos, no sé si ir así al mismo tiempo, reírme de las afirmaciones que hacen, y evidentemente, si se tiene que respetar, eso tiene que respetarse, el gobierno sabe que no puede estar diciendo estas barbaridades, y sus funcionarios ahí defendiendo la extracción, porque lo que ha dictaminado esto es el Tribunal Constitucional, o sea, ellos pueden también ir a la cárcel, entonces, por eso el gobierno inmediatamente, para no generar una desestabilización, y una convulsión social, salió al paso, pero eso es porque es su obligación, aclarar también las cosas legalmente, y constitucionalmente, políticamente, y de esa manera, creo que, pues no le quedó de otra, tenía que hacerlo, aunque son pocos meses los que están en el gobierno, pero tienen que respetarse lo que decide el pueblo, si no cuando van a respetar lo que decide el pueblo, cuando van a tomar en serio, porque siempre, todas las cosas que hacen es en nombre del pueblo, en nombre de los sectores sociales del Ecuador, en nombre de los más necesitados, pero resulta que a los más necesitados, no se les da mayor costa, fíjese usted, lo que es la incoherencia, se ha sacado tantos miles de millones de dólares, de la extracción del petróleo, en esos 51 años, pero vea, yo invitaría al gobierno nacional, en su conjunto, que ven y se pegue un recorrido, desde la frontera, de la provincia de Zamora, hasta lo que es ya la provincia de Morona, Santiago, hasta Limón, Indanza, y cerca de Zucúa, ¿cómo está esa vía? Está un desastre, ya está varios años así, no es que es de ahora recién, hay partes que la media vía tiene ya árboles, lástima que se me borraron, se me borraron unas imágenes geniales, porque iba a sacar, hacer una nota de esto, y luego los hundimientos, que son tremendamente cóncavos, y conexos, y ahí nadie arregla eso, los montes se están cubriendo, cubriendo de porrado y dado, los bordillos en la vía principal, troncal amazónica, es una vergüenza eso, y luego, por ejemplo, no tienen que fumigar, siguiendo los lados paralelos de la vía, y resulta que están fumigando desde Gualaquiza, hasta cerca de Limón, en Danza, eso es un crimen, porque al momento que fumigan con fungicidas, todo este veneno, cae a la cuneta de la carretera, se dan por las alcantarillas, y van a envenenar los riachuelos, los ríos, y ahí no hay interés y preocupación, de velar todo eso, vienen a Zamora, yo por eso lo decía el otro día, realmente felicito, a los responsables de la dirección de transporte de Zamora, porque parece todo estuviera, con césped a la orilla del carretero, bonito, lindo, pero vean de allí para allá, un abandono total, entonces, ¿a dónde va a parar también sus recursos? No siempre hay caminos para las comunidades pequeñas, ahorita vengo de una comunidad, que ellos me dicen, aquí en Yacuambi, que esto es parte de la Amazonía, y dicen, vea padre, hemos rogado tantas veces a las distintas autoridades, que nos hagan un pequeño ramal para acá, no hay ese ramal, no hay el puente carrozable para cruzar allá, entonces, ¿cómo se habla tan a boca suelta, de que esto es desarrollo, o que esto genera recursos económicos? ¿Cuánto la Amazonía no ha tenido que pelear, que exigir, que luchar, hacer paros para ser escuchado? Entonces, también aquí se van aclarando las cosas, la gente va pensando, el resto del país va pensando que aquí hay una verdad, que es cierta y hay que defender. Claro, sí, porque prácticamente desarrollo, pero la plata no se queda ahí, y la gente es que paga las consecuencias. Es mínimo. Sí, sí. Así, mirando un poco el camino hacia adelante, un poco después de todos esos resultados, qué perspectiva hay así, también como Repan de Ecuador, de ayudar en el proceso de cómo trabajar ahora, de aquí por delante, para encaminar un poco todos los procesos, la concientización, y la necesidad de que todos se involucren, para que de verdad esto se concretice, y no se haga la explotación petrolera. ¿Qué perspectiva hay por delante? Bueno, tanto la petrolera como la minera, porque la minería es otra cuestión que nos está afectando muy rápidamente, destruyendo por todos lados el territorio, contaminando con mercurio, con otros componentes, tanto a nivel de la mediana minería, como a gran escala. Bueno, a nivel de Repan, primeramente tengo que decir que nuestro presidente, que es el monseñor Adalberto Jiménez, obispo de Aguarico, y todo el equipo que trabajamos con él, yo tengo la función de coordinar hasta donde es posible, pues hemos estado trabajando desde que se constituyó la red, una etapa, y después había otra etapa, que es la etapa antes del sínodo de la Amazonía, y el otro proceso que se inicia a partir del sínodo de la Amazonía. Entonces, el territorio como tal de la Repan, que es acá en la Amazonía, Ecuador, los principales motores que tienen que mover este proceso, son los señores obispos. Los obispos tienen que convertirse, como dicen las conclusiones del sínodo de la Amazonía, en una conversión integral, una conversión eclesial, una conversión cultural, una conversión ecológica, y una conversión a la sinodalidad. Y yo creo que aquí hay que empezar por lo último. Si no hay sinodalidad, si no hay unidad entre los señores obispos, si ellos no propician que también esto se vaya asumiendo por nosotros los párrocos, porque el problema de la conversión, y perdónenme algunos sacerdotes, el problema de la conversión a estos procesos, que nos sugiere el Magisterio de la Iglesia, muchas veces no es el pueblo, somos nosotros los que nos convertimos en el cuello de botella, y no dejamos que vaya creciendo la comunidad en estas nuevas orientaciones pastorales. Y algunos se confunden esto con que sí, que eso es política, pero bueno, vamos pensando qué es la política. La política es velar por el bien común. Y si eso es esto que estamos haciendo, de llevar esta orientación a las comunidades, es por el bien común. Y Jesucristo vino por el bien común. Lo que él hace no se le pone el nombre de política, porque eso es un término que salió a partir del encuentro con los griegos y otras cosas más. Pero el bien que hay que pensar en hacer, pues eso no tiene color ni tiene tampoco un privilegio para nadie, es de toda la Iglesia. Entonces, en este querido documento que a nivel de los vicariatos apostólicos de Pastaza, Huarico, Napo y Sucumbíos, ellos elaboraron, unieron aquí la carta de querida Amazonía del Papa Francisco, las conclusiones de todo el signo de la Amazonía. Esto para nosotros es la carta magna que nos debe inspirar y motivar a seguir trabajando, a continuar con mayor y mayor convicción el trabajar por el cuidado de la casa común. Y el cuidado por la casa común que nos invita el Papa a través de la urato sí, no es una cuestión de discurso, es una cuestión de convicción cristiana. Y nos compromete a los católicos. Aquí ya no es que un padrecito dice por acá que hay que comprometerse con la casa común o con la ecología. No, porque el Papa está hablando de una ecología integral, porque todo está interrelacionado, todo está ligado. Y entonces, esa es una tarea. La Repan, para nosotros, los que estamos un poquito tomando conciencia de esto, porque yo también estoy en un proceso de comprensión en esto, es que, fíjese, cada parroquia, de cada jurisdicción de los vicariatos de la Amazonía, es un puntito de la red eclesial panamazónica. Nosotros no tenemos que crear otra estructura paralela, no. Cada párroco se convierte en el que ayuda a tejer esta red, sabiendo que no está solo, sabiendo que estamos en todo este territorio trabajando juntos. Y entonces, aquí viene la última parte de las conclusiones del sínodo, la sinodalidad. Hay que convertirnos a la sinodalidad. Y gracias a Dios que el Papa Francisco también y su equipo, a través de esa experiencia del sínodo de la Amazonía, toma fuerza la necesidad de la sinodalidad, porque si no estábamos una jurisdicción por allá, otra por acá, otra por acá dispersos. Y así no vamos a construir la iglesia y el reino de Dios. Necesitamos juntarnos, encontrarnos como hermanos, en comunión, fraternidad, como dice el sínodo de la sinodalidad, como es oración, compromiso y misión. Entonces debemos comunión. Entonces debemos, eso hay que trabajarlo en todas nuestras jurisdicciones, no solamente en la Amazonía, porque eso también hay que asumirlo en toda la iglesia, en la sierra, en la costa, en Galápagos. Tenemos que trabajar desde la sinodalidad, que es un principio ya desde cuando nace la iglesia, que después se ha estado trabajando también eso, pero no se ha tomado muy en cuenta, de puntualizar, de visibilizar esta dimensión de nuestra misión aquí en la iglesia, en función del reino de Dios. Entonces, aquí queda una gran tarea. Pienso que con este triunfo del sí, todos los que estamos inmersos en este trabajo, desde nuestras parroquias, en nuestras jurisdicciones, estamos muy contentos y animados, porque Dios está metiendo el hombro aquí, y sin importar quién, quién no más está apoyando en esto, porque en esta causa de defensa, la casa común, no es trabajo solamente de los católicos. Es decir, es un trabajo de cada ser humano que siente que es la única casa que tenemos, y que si no cuidamos el agua, si no precautelamos las montañas, porque gracias a las montañas tenemos el agua. Estamos después en una sequía, en una escasez de agua que nos van a concesionar esas aguas también dulces, y tendremos que pagar altísimos precios para podernos bañar, para poder tomar, para poder cocinar, porque van, así como vamos, el agua va a escasear. Y fíjense que aquí en Zamora, en el sur del Ecuador, hay una parte que hay unos páramos que integran la provincia de Zamora, la provincia de Loja, la provincia de La Azuay, y la provincia de Morona, Santiago. En esa confluencia de estos páramos, de estos territorios, ahí hay lagunas hermosas, de donde bajan el agua para formar los ríos, y eso ya está concesionado. Y entonces ahora nos corresponde también trabajar, no solamente nosotros como Red Iglesial Panamazónica, Repan, sino también con las otras redes que están creciendo a nivel nacional, también de la iglesia, y de esa manera trabajar juntos. Aquí la Repan tiene un criterio que es bien bonito, bien interesante. No vamos a trabajar solo nosotros hacia adentro, sino que la red tiene que tratar de ir sumando esfuerzos, inclusive con autoridades que estén comprometidas en este proceso de defender la casa común, autoridades, movimientos, organizaciones sociales, con todos, hombres y mujeres de buena voluntad. Sí, creo que es importante esto, de que todos estemos involucrados, también por otra parte, además de todo el compromiso de la iglesia como Repan, que está teniendo todas esas iniciativas de ayudar a la población, creando toda esta conciencia, hay también la necesidad de cómo ayudar a la población, fiscalizar un poco para que las decisiones que se han tomado, prácticamente el gobierno tome en cuenta y ponga en práctica. Entonces creo que también hay una necesidad de políticamente cómo ayudar a la población a organizarse en ese sentido, de cobrar para que no haya desvíos de las intenciones del voto. Entonces, ¿cómo también esto puede se dar? Aquí tenemos nosotros la iglesia a nivel del Ecuador y en todo el mundo, una área que se llama pastoral social de la iglesia. Y la pastoral social de la iglesia tiene una doctrina, doctrina social de la iglesia. Esto tienen que nuestros obispos, desde la conferencia episcopal, y luego cada jurisdicción, cada obispo, y luego cada párroco, que impulsar la pastoral social. Cáritas, que es hacer operativo el amor de Dios. Nosotros los católicos no tenemos que inventar el agua tibia, la estructura como tal está, la espiritualidad está. Hoy, he dicho el Papa, y déjenme compartirles amigos televidentes, he hecho una expresión que me parece tan profética, tan cristiana, tan crística. ¿Qué dijo el Papa? El Papa a las disculpas de Jesús Eucarístico. Promuevan caminos de inclusión. Promuevan caminos de inclusión. Está bien que nos centremos en la Eucaristía, porque es el corazón que nos da la carne, el alimento espiritual para seguir la lucha, pero no nos podemos quedar solo saboreándolo. Ahora corresponde promover caminos de inclusión. Y en esta realidad que vive nuestra Amazonía, que vive el Ecuador, no hay una inclusión política. Otra cosa es el discurso, pero en la realidad, pregúntenos a los párrocos dónde estamos, cómo está la pobreza, la falta de atención en salud, en agua potable, alcantarillado, vialidad. Yo cada vez que venía por aquí, un prefecto que estuvo anterior al presente, cuando me daba la palabra en la comunidad, yo le hacía una síntesis de todo lo que estaba pasando en la vialidad, y él decía, gracias padre, una vez me dice la señora, padre, realmente usted le ha dado más información que el responsable de obras públicas de la provincia o de la zona. es que nosotros no conocemos el territorio, porque estamos en territorio, y estamos con la gente, conocemos su realidad, su pobreza. Entonces la iglesia tiene que impulsar mucho más la pastoral social cáritas, y desde esta realidad de la pastoral social cáritas, vamos a poder hacer mucho. Fíjese, que aquí viene la cuestión de la conversión a la sinodalidad, conversión a la pastoral, a la cuestión eclesial, ¿por qué? Sabemos hacer brotes que no nos interesa la pastoral social, ¿sí o no? Sí. Usted está siendo allí pastoral social, desde la comunicación, dándonos la voz para que la refundamos a los demás, pero hay parroquias donde no se trabaja la pastoral social, nosotros aquí en el vicariato estamos en este, nuestro obispo se ha puesto la camiseta de pastoral social, dice a mí me organizan la pastoral social en todas las parroquias, y todavía estamos en ese proceso, y no creo que la gente también se cree comprometer fácilmente, pero ahí está nuestra misión. Entonces esa pastoral social, como lo decía un crítico de la pastoral social cáritas hace unos 20 años atrás, la pastoral social cáritas no es para solamente regalar ropita al más necesitado, es una necesidad del momento, una necesidad de emergencia, pero la pastoral social tiene que estar también mirando más allá, y decía, la pastoral social no tiene que tratar de solucionar los problemas sociales y económicos de la sociedad, sí hasta donde le es posible, pero sobre todo tiene que exigir a las instituciones del Estado, porque ellos son los que tienen que dar respuesta a las necesidades sociales y económicas integralmente de la población del Ecuador, para eso pagamos impuestos, para eso extraen el petróleo, para eso están extrañando la minería, es para eso, para ayudar a los más pobres, una promoción integral, entonces, ¿qué nos corresponde en cada parroquia? y eso es una idea que aquí se está trabajando, es decir, a ver, nosotros no podemos hacer esto o lo otro, pero ayudémonos a la gente a levantar información de sus necesidades básicas, y ahora sí, vamos en conjunto a donde la autoridad a exponer concretamente, con principios, con objetivos claros, y con acciones concretas, para que no se esté jugando tampoco con la gente, ah, vénganse después de un mes, llegan después de un mes a ver, ay, disculpen, es que todavía no se ha tocado el asunto, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos Pastorea Social Cáritas, y esto que dice el Papa hoy día me parece fenomenal, promuevan caminos de inclusión, las discípulas de Jesús Eucarístico, le dice, promuevan caminos de inclusión, a los devotos del Santísimo, promuevan caminos de inclusión, a los hermanos de los movimientos Juan XXIII, de la innovación carismática, de los todos los movimientos apostólicos, promuevan caminos de inclusión social, no es justo que estemos rezando a Diosito únicamente, que digo, eso es fundamental, claro que sí, pero y luego no estamos haciendo nada, algunos que son parte de las instituciones públicas del Estado, católicos que están en las instituciones públicas del Estado, donde se toman decisiones políticas y económicas, sociales, allí es que tiene que hacerse ver su fe, si realmente es discípulo de Cristo o no, sino a dónde lo va a demostrar, sí o no, padre. Sí, es verdad, no, está muy, muy bien planteada la cuestión, también, acompañando un poco las informaciones, todos los movimientos, un poco ahí por parte de la parte de la Amazonía, me llama la atención un poco que hay muchos grupos juveniles, muchos jóvenes que están así un poco empeñados en toda esta cuestión de involucrarse en este proceso, de participación, de inclusión en este trabajo de la ecología integral, de la plataforma, me parece una experiencia así muy bonita por parte de la iglesia que ya está se concretizando en la Amazonía, creo que usted tiene así muchas experiencias en ese sentido. Bueno, este, yo lo que le podría decir ahí es que es un proceso, es un camino que la iglesia está haciendo en unas jurisdicciones más que en otras, en unas es evidente este compromiso de los jóvenes, claro que sí, inclusive jóvenes que no son, no son parte activa de la pastoral juvenil, por ejemplo, jóvenes profesionales que no están directamente con la iglesia vinculados, pero que son cristianos católicos, pero desde sus organizaciones, yo estuve recientemente en Macas, y en Macas nos invitaron al conversatorio sobre el sí, y sobre, bueno, a mí me pidieron que hable sobre el audato sí, y entonces, me encontramos ahí que los que organizaron ese evento, no era la iglesia e institución, la iglesia e institución se ayudó en la difusión a través de radio La Voz de Lupano, y eso me pareció también formidable, que un medio de comunicación de la iglesia esté abierto a este tipo de temas, pero quienes estaban organizando eran laicos, y laicas, profesionales, claro, algunos había profesionales allí, algunos jubilados, pero contentos de conocer, por fin decían el documento del audato sí, y dice, ¿por qué no nos difunden esto? ¿por qué no nos comparten? Porque eso es tarea de cada obispo, es tarea de cada párroco, o sea, también el párroco puede apropiarse el documento en que el obispo no quiera, uno puede socializarlo en su tarea, porque es el magisterio de la iglesia, nadie nos lo puede prohibir que lo difundamos, entonces, ya es cuestión también del liderazgo, que podamos ejercer los párrocos junto a nuestros obispos, aquí en la Amazonía, los obispos, de alguna manera, están interrelacionados, y son la cabeza principal de la red de iglesia panamazónica, unos desde su manera, desde su estilo, pero hay esta vinculación muy bonita, y un poquito, centrándome que si se quiere, en lo que está haciendo la red de iglesia panamazónica, lo que ha venido haciendo, y lo que se proyecta hacer, tiene tres ejes fundamentales, aquí a nivel de Ecuador, son muchos a nivel de toda la Panamazonía, porque esto corresponde a todos los países de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyanas, Brasil, todos estos países que tienen Amazonía, estamos ahí interrelacionados, y hay unos ejes transversales, pero el Ecuador, por lo pronto, tiene tres, y ellos son, la formación, en todos los ámbitos, que tiene que ver con apuntar a estos procesos, y entre, otro punto que tiene muy claro, es la cuestión de incidencia social, desde los derechos humanos, orientar desde esta línea de derechos humanos, porque están siendo vulnerados, los derechos humanos, en esta región, y el otro punto que estamos trabajando, es el soporte a través de, los medios de comunicación social, hemos logrado allí, unos más, otros menos, pero vamos ahí, en sinodalidad, los medios de comunicación, de los vicariatos, estamos trabajando en ese sentido, tratando de sacar, información de las iniciativas, de los emprendimientos, de las, no lo que hacen las pastorales sociales, esos compromisos ecológicos, sociales, se está trabajando, hay un noticiario que se llama, Echos de la Amazonía, y desde Echos de la Amazonía, es bonito, porque se trabaja un mes, produce una radio, y todos mandamos el material para allá, ahora, gracias al internet, se puede hacer eso, otro mes, sucumbíos, otro mes, puyos, otro mes, Zamora, otro mes, Napo, y así, entonces, se está trabajando en ese sentido, es una experiencia, que creo que a nivel del Ecuador, no lo hay, pero aquí en la Amazonía, desde las redes, que es el Panamazónica, se está tratando de apuntalar, que debemos mejorar mucho más, claro, que sí se está trabajando ahora también, en un programa, a través de la televisión, también estamos tratando de apuntalar allí, entonces, eso es lo que estamos haciendo, dentro de todo lo que, del conjunto de la red, que es el Panamazónica, y de aquí seguir apuntalando, toda esta toma de conciencia, de aquí para adelante, con más fuerza, con más ahínco, con más decisión. Y bueno, bonita experiencia, de sinodalidad, de compartir, de trabajar, de caminar juntos, ojalá, toda la iglesia, de Ecuador, pudiera entrar, un poco en esta dinámica, para también, fortalecer, el trabajo, que ustedes, ya están haciendo, en toda esta región, de la Amazonía ecuatoriana. Así, para ayudar, nuestro pueblo ecuatoriano, a dar pasos, en ese sentido, de concretizar, un poco, todas estas propuestas, que a partir del sí, se va a llevar adelante, qué mensaje, así, que usted podría dar, a todo el pueblo ecuatoriano, de cómo, involucrarse más, participar más, como un mensaje, así, de esperanza, de un compromiso, como iglesia, y como sociedad, para poder, así, vivir, esta experiencia, de cómo ha dicho Jesús, he venido, para que todos, tengan vida, y vida, en abundancia. Realmente, aquí, el eje central, de lo que nos mueve, es Jesús, es Jesucristo. Y, y para cada Amazonía, sobre todo, como también nos hiciste, el Papa Francisco, quiere una iglesia, con rostro amazónico, es una iglesia, con rostro, también sería de la sierra, ¿no? Qué bonito, que ese Jesucristo, se va plasmando, en la sierra, una iglesia, con rostro costeño, ¿no? Y de hecho, está así, sino que a veces, de esto, no se dice, no se visibiliza, una iglesia, con rostro, de la, de Galápagos, ¿no? Y esto, nos va ayudando, yo lo que les puedo decir, hermanos católicos, y los que no son católicos, los católicos, apropiarnos de estas instancias, que hay en la iglesia, de Pastoral Social Cáritas, donde no las hay, por favor, hermanos laicos, exijan a su párroco, ofrezcanse también, ustedes apoyar, mire padre, queremos apoyar, si aquí, usted quiere impulsar, la Pastoral Social Cáritas, para estos temas, que nos están diciendo, que podemos hacer, desde Cáritas, para eso, les recomiendo, que se lean, la doctrina social de la iglesia, que es un punto base, pero luego también, los documentos, como la urato sí, querida Amazonía, el documento, de las conclusiones, del signo de la Amazonía, y ya muy pronto, el documento, del signo de la sinodalidad, hay que prepararnos también, hay que empaparnos, por dónde va, la orientación de la iglesia, una vez que nos empapamos, de esto, porque, pues Pastoral Social Cáritas, tiene también, en su espiritualidad, y tiene todos unos cursos, para que no vayamos, solamente para hacer, actividades así, unita por aquí, unita por allá, un fin de semana, sino que hay que ir trabajando, de manera sistemática, organizada, contextualizadamente, eso hay que empezar, a apuntalar mucho más, y los católicos, que no están unidos, a esas instancias, más activos, en sus parroquias, en sus jurisdicciones, yo les invito a ofrecer, ofrezcanse, miren también, hay por ejemplo, en algunas parroquias, yo aquí en mi parroquia, les digo, pero todavía no lo logro, ¿cuántos católicos, tienen posibilidad, de facilitar, para socializar, estos documentos, estas orientaciones, pastorales, muchísimos, qué tal si se ofrece, usted un día, al mes, va a la parroquia, y dice, a ver hermanos, en qué les puedo ayudar, en la misión, entonces, ofrezca su transporte, y lleve a los misioneros, a los lugares, donde ahora, la mayor parte, en Vialidad, donde en Vialidad, vayan llevando, ayudando a llevar, a los misioneros, hay religiosas, que no tienen vehículos, ofrezcanse, y si las religiosas, también, muchas de ellas, están comprometidas, con esto, y yo felicito, a muchas comunidades religiosas, que están trabajando, ahora mismo, aquí en Loja, en la peregrinación, de la Virgen del Cisne, se está trabajando, para que mañana, se pueda hablar, sobre la defensa, de la casa común, porque el santuario del Cisne, alrededor de las montañas, como Tierra Urco, ya están concesionadas, si las compañías, ya quieren subir, a explotar, los minerales arriba, pero algunas comunidades, no están dejando, porque saben, que si hacen eso, se quedan sin agua, entonces, también los católicos, tenemos que, nuestra fe, vincularla, relacionarla, con la vida, con la realidad, con esta necesidad, hoy, de unirnos más, para trabajar juntos, como hermanos, por el bien común, por la casa común, la única que tenemos, por el agua, hermanos, el agua, el agua bendita, esta agua que es vida, esta agua tan linda, que baja de las montañas, y que abrimos la llave, y que bebemos el agua, nos bañamos, eso es lo que queremos defender, por eso, estamos muchos, también, a veces, hasta corriendo ciertos riesgos, y por eso, también es el sí, el sí, no es solamente, para el Yasuní como tal, ese sí es, porque está, apoyándose, una conciencia, ecológica, integral, no solamente, defender los pajaritos, sino el ser humano, en relación con la creación, yo es un poco, les, les, y que invito a que reflexionemos, y que nos, busquemos comprometernos todos, todos los hombres y mujeres, como dice, dice Jesús, de buena voluntad, y felices los que trabajan, por la justicia, porque de ellos, es el reino de los cielos, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, y así, Jesús en las bienaventuranzas, nos da toda la fuerza necesaria, para seguir trabajando, para que el reino de Dios, no sea un idealismo, sino que ya vaya aterrizando, ahora mismo, desde nuestras posibilidades, y amor a Dios, y amor al prójimo, y amor a la hermana tierra, Muy bien, creo que sí, es importante, esta conciencia, esta responsabilidad, y ojalá, no lo sé, cómo seguirá un poco, el camino, para la segunda vuelta, y ojalá que, los candidatos, tomen a pecho, un poco, toda esta responsabilidad, esta necesidad, y de garantizar, esta viabilidad, de la no explotación petrolera, para garantizar, la vida, de tantas personas, que están ahí, pagando las consecuencias, de todo esto, entonces, creo que es importante, que también, los políticos, asuman, este compromiso, no tanto, solo para, decir que, políticamente, están haciendo algo, sino que de veras, se solidarice, con la causa, de la gente, con la causa, de la vida, creo que también, es una responsabilidad, que nosotros, como sociedad, como personas, tenemos también, para ayudar, a los políticos, al gobierno, que asumirá el gobierno, a partir, de la elección, para, para ayudar, el pueblo ecuatoriano, a, a vivir, dignamente, ¿verdad? Evidentemente, que, el, el quehacer político, es, es una acción noble, es una, una acción, de, de, vista, de todo punto de vista, una necesidad, urgente, que tiene cada ser humano, y más aún, quienes salen elegidos, por el pueblo, que realmente, si, salga quien salga elegido, pero, que no traicione, esas aspiraciones, que, que despiertan, los mismos líderes políticos, es, que nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y acá, y allá, que, que realmente, no, no especulen con eso, solo para ser elegidos, y después, dejan frustrado al pueblo, y eso genera, tiene consecuencias sociales, muy peligrosas, tiene consecuencias sociales, de violencia, de injusticia, de más crecimiento de la pobreza, entonces, nuestros obispos, también tienen que, alzar la voz proféticamente, en nuestra conferencia episcopal ecuatoriana, asesorándose debidamente, con gente que conoce, de temas, económicos, de temas, que tienen que ver con la administración del Estado, y iluminados desde nuestra fe, a la luz de la palabra de Dios, sea también una voz profética, que vaya generando, esa nueva mirada, esa mirada más auténtica, de lo que realmente sucede, en nuestro país, yo creo que, en este momento, los dos líderes, que están, haciendo las propuestas, para que el pueblo, les crea, tienen que ser muy responsables, no tienen que generar especulaciones, que después, no van a cumplir, tienen que ser muy específicos, y concretos, el pueblo quiere ahora, soluciones a sus problemas básicos, y entonces, eso no puede, con eso no se puede, jugar, en una campaña, para que sea elegido, y después, echar al olvido, porque eso es lo que va generando, mucha incertidumbre, y desconfianza, en el pueblo, frente a sus líderes, Muy bien, Padre Salvador, creo que, concluyendo un poco, todo este momento, de diálogo, de reflexión, creo que, ayuda, a todo el pueblo ecuatoriano, también, a mirar hacia adelante, con esperanza, de que algo nuevo, están haciendo, a partir de todo este trabajo, y como iglesia, la red eclesial panamazónica, está concretizando, Caritas Ecuador, y todo el trabajo, que ustedes, ahí en esta realidad, están llevando adelante, entonces, muchísimas gracias, por haber estado, con nosotros, en esta noche, y compartiendo, un poco, toda esta riqueza, esta reflexión, esta experiencia, y de veras, podamos así, continuar nuestra reflexión, y en otros momentos, también, podemos así, continuar nuestra reflexión, ayudándonos, a crecer, en ese sentido, de ser una iglesia, en salida, visionera, y asume, la inclusión, la participación, y que, así como dice Jesús, concretizar, el reino de Dios, en medio de nosotros, Muchísimas gracias, por la colaboración, yo quisiera concluir, quisiera concluir, con unas palabras, del Papa Francisco, en el signo, de la Amazonía, sueño, con una Amazonía, que luche, por los derechos, de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz, sea escuchada, y su dignidad, sea promovida, sueño, con una Amazonía, que preserve, esa riqueza, cultural, que la destaca, donde brilla, de modos, tan diversos, la belleza humana, y sueño, con una Amazonía, que custodie, celosamente, la abrumadora, hermosura natural, que la engalana, la vida desbordante, que llena sus ríos, y sus selvas, finalmente, sueño, con una, con comunidades cristianas, capaces, de entregarse, y de encarnarse, en la Amazonía, hasta el punto, de regalar, a la iglesia, nuevos rostros, con rasgos amazonicos, muchas gracias, por la invitación, Dios les bendiga. Es una alegría, un gusto, mucho grande, para nosotros, a través de este medio, poder así, llegar a tantas personas, que nos escuchan, y que les ayude, de veras, a reflexionar, y a tomar posición, frente a la realidad, que vivimos. Muchísimas gracias, Padre, gracias a ustedes, Dios les bendiga. Buenas noches, que Dios lo bendiga, en el trabajo, que está haciendo por ahí. Buenas noches, Gracias por ver el video.